El próximo capítulo ¿Pero cómo así no puede ser? Quitarle la orden de captura a Pluma Blanca, no puede ser. Recibe esa vaina, oye. Eche, tras que le estás diciendo al banco que no quieres ir allá ahora, no le vas a recibir la plata. Recibele esa vaina, tú pareces un pendejo. ¡Ay! ¿Te das cuenta? ¿Viste? ¿Viste? Porque no me crees. Ajá, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda por ahí escondido? De lunes a jueves a las 9pm, hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!